Buenos días. Una vez más, bienvenido a todos los que han venido a la Academia de la Misión. Allá nosotros hemos iniciado estudiando un poco sobre el trasfondo histórico de la misión. La misión, o sea, enviar a los misioneros como inicio bíblicamente. Y enviar a los misioneros para difundir el Evangelio es la voluntad de Dios. Es una gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, los cristianos de primer tiempo no estaban bien entendidos de ella. Y si no querían predicar a los mismos judíos. A pesar que nuestro Señor Jesucristo dijo, Cuando haya recibido el Espíritu Santo, recibiese el poder. Y me seréis mis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, los compones, compines de la tierra. Y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin de la tierra. Entonces, el Señor Jesucristo claramente dijo el Evangelio, no solamente a la nación judea. Pero Jesús Cristo habló muy claramente que el Espíritu no fue solo intentado por la humanidad. Pero fue intentado por el todo el mundo. Pero en el primer tiempo, los cristianos judíos estaban sometidos al judaísmo. Pero el Espíritu Santo intervino a la iglesia de Jerusalén. Pero el Espíritu Santo vino y actuó en la iglesia de Jerusalén. Levantando una gran persecución. Y también una gran persecución arriesgó contra ellos. Y exparció a todos los cristianos a diferentes lugares. Ellos, para poder escaparse de la persecución, tuvieron que abandonar al país Israel. Basically, they had to flee from Israel in order to go away from persecution. Así, algunos se fueron a Samaria. Some of them went to Samaria. Algunos, algunos países de Asia Menor. Some of them went to minor Asia countries, neighboring countries. Compartiendo Evangelios. And they were preaching the Gospel. El Evangelio que el pueblo judío fácilmente no aceptó. It was the Gospel that the Jewish people did not accept easily. Los gentiles empezaron a aceptar. The Gentiles started to accept this Gospel. Al momento de aceptar. When they accepted this Word. Que en el nombre de los señores de Cristo se recibiera el perdón del pecado. In the name of Jesus Christ, we all received the forgiveness of sins. Les caía el Espíritu Santo. The Holy Spirit fell upon these people. Así, el mismo Espíritu Santo, con muchos prodigios, señales, confirmó. And then the Holy Spirit, with great works and power, confirmed. Que los gentiles también recibieran la salvación por el Evangelio. So that the gentiles could also receive salvation through faith in the Gospel. Y pasando más tiempos. And after some time went by. Una iglesia muy nueva. A church that was new. Se llama Antioquia. It was the Antioch Church. En aquella iglesia se reunieron los apóstoles muy espirituales. Muchos de ellos eran judíos. Many of them were Jewish. Orando al Señor, ellos preguntaron al Señor. They were praying and seeking for the will of God. Quienes enseñara la voluntad del Señor. Please show us your will, God. Ellos sensibilizan la voz del Señor. And they were very sensitive to listening to the voice of God. Envían los primeros misioneros de la historia de la iglesia. And they sent out the first missionaries in the history of Christians. Y Bernabé y Pablo. It was Bernabé, Barnabas and Paul. Ellos inician sus viajes misioneros. They started going overseas missionary trips. Que están escritos en el libro de Hechos. And they're recorded in the book of Acts. Hacia el Evangelio a muchos países de Asia. And this is how the Gospel was delivered to many countries in Asia. Luego hacia Europa. And also Europe. Empezó a difundirse. So the Gospel started to spread. Y hasta la fecha de hoy. Until nowadays. Y podemos ver que el mismo Espíritu Santo. Trabaja para llevar el Evangelio a diferentes lugares. Now we see the same Holy Spirit working in order to take this Gospel to many different places. Lamentablemente no solamente los cristianos de primer tiempo estaban con algún prejuicio. Regrettably not only the Christians of the first times were under prejudice. Hasta los cristianos de hoy en algún sentido están sometidos a diferentes clases de prejuicios. But modern time cristians are also under different types of prejudice. No quieren salir desde su zona de comprobio. We don't want to leave outside of our comfort zones. Buscan la comodidad. We look for comfort. Pero el Espíritu Santo fuertemente toca el corazón de los cristianos. The Holy Spirit strongly touches our hearts. Que realmente recibieron la salvación. Those who receive salvation. Quieren obedecer al Espíritu Santo. But to obey the Holy Spirit. Para que enviara a los misioneros a diferentes naciones. In order to send the way. In order to send out the missionaries to different nations. In order to preach this Gospel. So today I would like to tell you about how the Good News mission started. Nuestra misión, Mission Buenas Nuevas, hace como 58 años se fundó. Our mission was founded about 58 years ago. He was founded through Pastor Oaksu Park, who is the founder of the Good News Mission. Pero para poder explicar que de donde nosotros, o sea, la misión Buenas Nuevas viene. Te voy a explicar un poco a ustedes. I want to explain more about the origins of the Good News Mission. Los pines del año 1800 siglo, o sea, 19. By the end of the 19th century, the 1800s. En Inglaterra y en los Estados Unidos, había los siervos de Dios que son muy poderosos evangelistas. In England and in the United States, you had Gospel preachers who were very powerful in the Gospel. Entre los cuales hay algunos bien destacados. Amongst them, there were those who were renowned. Por ejemplo, Charles Paul John de Inglaterra. For example, Charles Spurgeon in England. Y el Moody de los Estados Unidos. Y el Moody, the United States. Y al principio, Charles Spurgeon y D.L. Moody no eran conocidos. Charles Spurgeon and D.L. Moody at the beginning were not well-known. No en medio se conocieron. And then they became well-known. Un día, por la invitación de Charles Spurgeon, D.L. Moody se va a Inglaterra. One day, through the invitation of Charles Spurgeon, D.L. Moody went to England. Y cuando D.L. Moody visitó Inglaterra en el año 1875, Para dirigir un seminario bíblico. In order to lead Bible Crusade. Allí recibe la salvación, un inglés. And then an Englishman there received salvation. De clase alta de la sociedad. He had a high position in society. Edward Stutt. Charles Stutt. Edward Stutt. Esta persona siendo una persona de clase muy alta de la sociedad de Inglaterra. So, being a high-class person in England, Por la evangelización de D.L. Moody recibe la salvación. He received salvations through the preaching of D.L. Moody. Luego, él empezó a orar por sus hijos. And then he started to pray for his children. Él tenía tres hijos. He had three offspring, three children. Los tres hijos también eran bastante reconocidos en la sociedad. His three children were also very recognized and well-known in society. Porque eran jóvenes, muy simpáticos. Son muy buenos deportistas. They were very good sports people. And they were also very happy people. O sea, en algún sentido, eran bien famosos, populares. So, they were very popular, very famous. Entonces, Edward Stuttutt empezó a orar por sus hijos que recibieron la salvación. Edward Stutt started to pray for his children so that they may receive salvation. Al principio, ellos estaban resistiendo. At the beginning, they were very reluctant to accept the word. Y con el tiempo, uno de los tres hijos de Edward. But after some time went by, one of his three children recibe la salvación. Recibe la salvación. Es Charles Stutt. Es Charles Stutt. Charles Stutt, después de haber aceptado el Evangelio. After accepting the gospel, Charles Stutt, su corazón se enfría. His heart became very cold. Y otra vez, él empezó a dedicarse al deporte. Y llegó a ser un famoso deportista. He became a very well-known sportsman. Y luego, un día, otra vez, visitó a D. El Moody a Inglaterra. But then, D. El Moody visited once again England. Él, escuchando la predicación de D. El Moody. And after listening to D. El Moody's sermon, siente el llamamiento del Señor. He felt a calling from God. Y su corazón le ardía. And his heart was very warm. Él se decide para consagrar su vida para el Evangelio. And he decided to consecrate his life towards this gospel. Así él empezó a predicar en Inglaterra. And he started to preach a word in England. En su universidad, Cambridge, se levantan siete jóvenes. Ellos llegaron a ser muy grandes cristianos de aquel siglo. They became very well-known Christians of those times. Y después de mucho tiempo, Charles Stutt se decide Charles Stutt made up his mind y para ofrendar la herencia que había recibido de su padre. The inheritance that he had received from his father, he decided to donate or to give us as an offering. Con una gran parte de su ofrenda, de herencia y ofrenda, para D. L. Moody. Y D. L. Moody con aquel dinero pudo establecer el Instituto Bíblico D. L. Moody. Y casi, casi del mismo tiempo Charles Spurgeon en Inglaterra también establece una escuela, escuela de pastores. Charles Spurgeon también estableció la escuela de pastores. Y estos dos grandes evangelistas eran muy, muy preciosos siervos de Dios. Establecieron sus escuelas para formar pastores en order to train pastores. Pero la escuela de pastores de Charles Spurgeon pero el Instituto Bíblico de D. L. Moody y también el Instituto Bíblico de D. L. Moody es la teología liberal. Entonces, la razón humana creció en gran manera por el crecimiento económico que hubo en Europa. lo que viene del siglo XIX se levantó un movimiento diciendo que hasta la palabra de Dios debemos criticar con la razón humana. Así nació la alerta crítica, la baja crítica. Con la razón humana criticar hasta lo de Dios. En vez de creer tal como está escrita, decir que con la razón humana vamos a razonar. Vamos a investigar. Vamos a criticar. Es un nuevo movimiento. Entonces, aquella teología liberal nueva con fuerza se levantó. Entonces, muchas escuelas teológicas aceptaron un nuevo movimiento de teologías. En sus escuelas como enseñabas. Con la razón humana estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia usando eso. Criticar la Biblia. Criticar la Biblia. Entonces, en aquel tiempo como Charles Spurgeon y el Moody, ellos no estaban conformes a aquel movimiento. Ellos eran conservadores del Evangelio del primer tiempo. Ellos tuvieron diferentes conceptos que muchos pastores de aquel tiempo. Nosotros reconocemos la autoridad de la Biblia. La Biblia es el libro de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. El ser humano con su propia razón no puede criticar la Biblia. No puede cuestionar a Dios. Tal como está escrito creemos como la palabra de Dios. Ellos establecieron las políticas como manejar sus escuelas. En la escuela no enseñaron la teología liberal. En sus escuelas solamente había dos reglas. Todas las clases solamente dirigir con la Biblia. Y todos los alumnos de aquellos dos institutos fueron instituidos solamente la palabra de Dios. Creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. Les hacía leer la Biblia estudiar la Biblia solamente oía de la Biblia. La única materia era la Biblia. Y en el segundo lugar ya que se entrenan para ser siervos de Dios sus necesidades solamente recibir de parte de Dios. Their own needs had only to be met through God. No mention a nadie ni insinuar a alguna persona. So don't mention to anyone about your needs. Only pray to God. Only to your celestial creyendo that is manifest your needs towards God. Receive the reply from God. But don't insinuate or don't tell anyone about your needs. Ni puede insinuar. Don't tell anyone about your needs. So those were the two rules with Spurgeon and Moody basically instituted in their schools. So Charles was able to receive salvation in those times. y por sorprenda pudo establecer el instituto bíblico de El Moody. O sea los pines del siglo XIX hubo un fuerte choque. Choque de creencia. Choque de teologías. Después de la reforma religiosa la Europa llegó hacia la una de evangelismos. En Europa se anunció el evangelio del tiempo de Jesucristo. Y la justificación mediante la obra del Señor de Jesucristo. Pero los siglos los fines del siglo XIX y con el nacimiento de la teología liberal o sea el amor del evangelio de los europeos se estaba enfriando. Estaba dejando la palabra de Dios como la palabra de Dios elegieron la razón humana con la razón humana hasta la pibulía crítica. Entonces esta teología se estaba expandiendo en toda parte de Europa. pero aún algunos verdaderos siervos de Dios estaban luchando para conservar y depender el verdadero evangelio de Charles Stodd después de pasar mucho tiempo establece una misión la misión WEC y anunció evangelio hasta la fecha de hoy por muchos cristianos eres aceptado como un gran siervo de Dios después de su partida su yerno llega a ser el presidente de la misión WEC cuyo nombre es Norman Grapp era un gran siervo de Dios que sucede en el año 1954 Norman Grapp viaja hacia Japón y luego después de dirigir diferentes seminarios él quiso regresar a Inglaterra en el aeropuerto internacional Haneda de Japón él se encuentra con un misionero americano ese misionero era muy famoso porque él dedicaba para evangelizar la juventud ellos solamente por nombres eran conocidos pero en aeropuertos Haneda de Japón ellos se conocieron y se reconocieron y se reconocieron yo soy de tal yo he oído mucho de usted luego ese joven predicador recomienda Norman Grapp ¿usted a dónde va ahora yo me regreso a Inglaterra ya que usted vino hasta Japón ¿por qué no visita Corea? entonces Norman Grapp le dice para que me voy a Corea yo he oído sobre el cristianismo en Corea en el país Corea en el año 1884 llegó un misionero norteamericano de la iglesia cristiana el rey de Corea lo aceptó entonces este misionero norteamericano establece un hospital se llama Kwang Haewon y con su llegada supuestamente llegó el cristianismo evangélico en el país Corea desde 1884 y en imagínense los misioneros que llegaban establecían hospitales escuelas para un país tan pobre ellos dedicaron para la construcción y servicio nacional que pasa muchos coreanos que económicamente eran muy pobres y dieron buen vistos ah ser cristiano es muy bueno ellos nos ayudan ellos nos ayudan yo también quisiera ser cristianos un país que era un país budista tradicionalmente un país que sigue el confusismo muchos coreanos se convirtieron supuestamente cristianos hasta la fecha de hoy en Corea la influencia de la iglesia previsteriana es mayor y la iglesia más numérica entonces muchos coreanos supuestamente se convirtieron en cristianos y luego cada iglesia cada madrugada organiza hora devocional si ustedes visitan a Corea muchas iglesias coreanas desde cuatro medias de madrugada abre las puertas y hay cultos devocionales estas noticias fueron divulgadas los coreanos ya son evangelizados aman a dios desde muy de madrugada alaban al Señor tan cultos entre algunos líderes cristianos occidentales denominaron el caso del Corea como un fenómeno y dijeron la segunda Jerusalén la iglesia coreana es como la segunda Jerusalén el pueblo coreano aceptó el cristianismo y Norman le dice para que me voy a Corea es un país evangelizado pero este joven predicador le dice por favor usted visite a Corea Corea no es Corea de Sur Corea y por la invitación de aquel joven predicador Norman Graff visitar a Corea fue el año 1954 él dirigió un gran seminario en una casa de oración ubicada en un monte se llama Joam San cuando Norman Graff empezó a dirigir seminarios miles cristianos cristiano coreanos participaron cuando estaban alabando con diferentes instrumentos musicales con todo el corazón levantaba sus voces hasta bailando alababan a Dios perdón Norman Graff estaba muy impresionado como había oído es la verdad es un país evangelizado ama a Dios aquí hay muchos que son hijos de Dios y Norman Graff con un traductor empezó a predicar sobre la vida de él no compartió evangelios porque les consideró ya son cristianos para que les comparte una vez más el evangelio pero él les compartía sobre la vida de fe después de haber convertido en cristianos cuando Norman Graff estaba predicando él empezó a sentir un ambiente muy raro y todos los que cantaban a Dios levantando sus voces todo el mundo empezó a quedarse dormidos y Norman Graff era un gran predicador por donde quiera que se iba cuando predicaba el señor trabajaba fuerte la gente no se duerme y la gente reaccionaba pero que pasa en aquel seminario supuestamente cristianos coreanos quedaron dormidos casi todos primer día segundo día tercer día él se sintió muy mal ay señor que pasa señor tú no estás conmigo no sé qué problema tengo y por qué el público no reacciona luego de repente en el corazón de Norman Grubb les surge una pregunta tal vez ellos no entienden mi lenguaje tal vez ellos no son salvos y tal vez a los que ni siquiera son salvos estoy compartiendo la vida de fe ellos realmente serían cristianos salvos entonces primeramente habla con su traductor a ver yo quiero escuchar tú cómo me estás traduciendo durante tres noches yo he compartido y luego qué compartido tú me puedes resumir entonces el traductor resumió las predicaciones que Norman Grubb durante tres noches ha compartido entonces Norman Grubb pudo comprobar que la traducción no hay problema entonces el traductor es muy buen traductor en su corazón surgió otra pregunta entonces tal vez esta gente no me entiende quizás esta gente aún no es salva a los que ni siquiera son salvos estuve enseñando la vida de fe luego Norman Grubb con un gran susto sube al pulpito miles cristianos surcoreanos estaban sentados Norman Grubb les hace una pregunta y hermanos yo les quisiera hacer una pregunta entre ustedes los que realmente creyeron en el Señor Cristo recibieron el perdón de los pecados en el nombre del Señor Cristo los que creen que Cristo murió por sus pecados perdonó todos los pecados de los pecados y por más que hoy se mueran los que tienen certeza para ingresar a la vida eterna levanten allí estuvieron miles cristianos coreanos luego se ponen silencios y solo unos coreanos levantaron sus manos y se dieron cuentas entre miles sólo unos cuantos levantaron sus manos y rápido bajaron sus manos y Norman Graff se asusta en gran manera no puede ser miles de cristianos coreanos son religiosos sin convicción de la salvación sin certeza del perdón de los pecados they don't have a certainty about the forgiveness of sins y Norman Graff como se regresa a Inglaterra so Norman Graff how did he return to England in el avión llorando orando a Dios se regresa as he rode the plane he was crying he was Lord have mercy upon the country of Korea Lord your true gospel did not arrive to Korea yet sino la teología liberal ya que los pines del siglo XIX en Europa se levantó este movimiento una nueva teología la teología liberal no reconoce 100% de autoridad de la Biblia como palabra de Dios sino con la razón humana hasta critican lo de Dios creen más en sus propias interpretaciones que los mismos testimonios de la Biblia ah entonces en Corea llegó algunos misioneros de aquella influencia de la teología liberal aquí no llegó una verdadera fe en Cristo Jesús aunque casi 70 años llevas Señor ten misericordia de Corea así llorando al Señor se regresa en la tierra y Norman Graff como el presidente de la misión WEC estaba orando al Señor para enviar un misionero para Corea un día en un seminario que Norman Graff estaba dirigiendo un joven estudiante de la misión de WEC contaba testimonios su testimonio llamó la atención de Norman Graff y cuyo nombre era Case Glass es holandés él estaba compartiendo su testimonio de la salvación yo nací en una familia cristiana yo soy cristiano de la cuna yo me creía como hijo de Dios hasta que en mi vida un día me apareció unos cristianos que me hicieron una pregunta que en mi vida nunca había oído anteriormente eres salvo tú crees que realmente Cristo te perdonó ahí él fue descubierto aunque desde una él creía como cristiano pero nunca tuvo la experiencia de convertirse en un verdadero cristiano confirmando el perdón de los pecados en el nombre del Señor es cristos no era un cristiano renacido sino un cristiano sin convicción de la salvación entonces él siendo supuestamente cristiano y se dio cuenta que aún él no había confirmado su salvación luego de nuevo escuchando el evangelio confirmó su salvación que Cristo realmente murió por mis pecados me justificó me santificó soy limpio él pudo confirmar su salvación el testimonio de este joven Case Glass llamó la atención de Norman Graff Norman Graff estaba sentado detrás del pulpito esperando su turno para predicar su corazón se conmueve señor es aquí el siervo que tú has preparado esta persona exactamente tú has preparado para mandar a Corea porque muchos cristianos coreanos son igual a él este misionero va a poder compartir el evangelio así en el año 1956 la misión WEC envía el primer misionero de la WEC para el país coreano dispatched the first missionary of the WEC vision to cuando este misionero llegó a Corea entre diferentes ciudades que son muchas en Corea que casualidad a que ciudad llega a la ciudad donde es el pueblo natal del pastor Oksupar era un joven estudiante de secundarias a su iglesia llegó el misionero Case Class entonces el misionero enseñando inglés a los jóvenes comparte evangelios entonces el joven Oksupar estudiante de secundarias un domingo encontró al misionero Case Class estaba doblando por proyectos de la iglesia él le hace una pregunta misionero que está haciendo ahí estoy preparando muchos proyectos voy a salir a predicar entonces el joven Oksupar le pregunta me permite acompañarle yo también quisiera repartir flyers el misionero de repente le miró y fijamente le miró le hace una pregunta Oksupar eres salvo el pastor oksupar desde la cuna era cristiano pero en su vida nadie le hizo esta pregunta tan solo por ir congregarse a una iglesia le consideraba como cristiano por ser un hijo que nace una familia cristiana le creía cristiano toda su infancia se estaba congregando en una iglesia le creía cristiano pero nadie le hizo esa pregunta eres salvo tu corazón realmente está limpio por la sangre de Cristo entonces el misionero le hizo esa pregunta y con su ojo claro Oksu Park eres salvo tu corazón está limpio esa pregunta el joven Oksu Park se avergonzó corriendo salió de ese lugar después del primer encuentro con misionero salvo aquella pregunta en su corazón se le quedó grabada orientando el corazón del joven Oksu Park para buscar la salvación después de unos años más el muchacho Oksu experimenta nacer de nuevos creyendo en el nombre del Señor Cristo recibiendo el perdón de los pecados fue el año 62 luego después después de la guerra de Corea en Corea hubo la guerra desde 1950 a 52 a veces Dios usa alguna tragedia para llamar atención de los cristianos para poder venir a predicar durante la guerra de Corea entre muchos soldados de la ONU que estuvieron cristianos que realmente son salvo de diferentes países de Europa de los Estados Unidos ellos en la guerra vieron una situación muchos supuestos cristianos coreanos al momento de morir en la guerra cuando estaban agonizando no tenían la certeza de la vida eterna sus corazones estaban condenados estaban muriéndose en la desesperación no quiero morir mamá quiero ver mamá mi mamá donde está Dios tengo miedos entonces aquellos soldados que eran cristianos se asustaron en gran manera muchos creyentes coreanos aunque supuestamente son cristianos pero no eran cristianos renacidos experimentaron el perdón de los pecados nombres de Dios Cristo después de la guerra de Corea ellos regresaron cada quien a su país empezaron a comunicarse con las iglesias que conservan el evangelio verdadero de la Biblia por favor envíen misioneros a Corea para que Corea es un país evangelizado no no es cierto en el país Corea llegó un cristianismo sin certeza de la salvación en Corea no llegó el evangelio que salga las almas sino llegaron las denominaciones que hacen sus trabajos en Corea el denominatismo es fuerte no anuncia el evangelio que salga las almas sino hace su gente la gente de su denominación envíen los misioneros que pueden dirigir cada uno a la salvación después de la guerra de Corea de diferentes iglesias de Europa y los Estados Unidos los misioneros que realmente son nacidos de nuevo llegaron a Corea luego se conocieron ellos se pusieron de acuerdos después de una semana de moración en ayuno establecen una escuela misionera donde pueden convocar los surcoreanos que realmente han experimentado recibir la salvación para formarles como evangelistas el pastor Oksu Park pudo ingresar a aquella escuela como el alumno de la primera generación la escuela el escudo de la fe allí estuvieron muchos misioneros como maestros ellos entrenaron a todos los jóvenes con las reglas del instituto bíblico de el Moody de la escuela de pastores de Charles Pergian solamente con navigurías no enseñaron la teología liberal sino enseñaron la biblia con la biblia les evangelizabas les hacía leer la biblia les hacía estudiar la biblia solamente compartía la biblia luego las necesidades de cada alumno solamente por pedir a Dios no debe insinuar a alguien ni manifestar algo humano si realmente eres llamado por Dios Dios te escucha Dios es tu Padre todas las necesidades solo en oración puedes pedir a Dios en un lugar privado y puedes recibir de parte de ellos en aquella escuela el pastor recibió la formación aprendió vida de fe después cuando terminó el periodo escolar los alumnos fueron egresados y por medio del pastor Oksu Park se formó nuestra misión la misión Buenas Nuevas la misión Buenas Nuevas no se dedica a ser gente de la Misión Buenas Nuevas la Misión Buenas Nuevas solo anuncia el evangelio nuestra principal misión dirigir las personas hacia la salvación en el nombre del Señor de Cristo y cada persona experimente el nacer de nuevo recibir el perdón de los pecados en el nombre del Señor de Cristo y ser establecido como pueblo de Dios así el pastor su par un día oyendo la voz de Dios ya que todos los misioneros ya se regresaron a sus países de orígenes establece una escuela escuela evangélica coreana en el año 1976 en aquel tiempo la situación de nuestra misión en Corea era una iglesia muy pequeña muy modestas primero en diferentes ciudades de Corea levantó las iglesias dirigió muchos seminarios no solamente la instalación de los edificios de iglesias en los lugares públicos para que muchas personas puedan nacer de nuevo puedan recibir la salvación Dios bendijo en gran manera nuestra misión mientras anunciaba el evangelio de la salvación el evangelio del perdón de los pecados pero en el corazón del pastor Oksupar había un tema de oración quería enviar los misioneros a extranjeros en el año 1988 hubo la olimpiada mundial en Corea el lema de aquella olimpiada fue seúl al mundo el mundo a seúl por medio de la olimpiada mundial en el año 1988 y se realizó el lema de olimpiadas de todo el mundo vinieron muchas personas a seúl pero no se realizó seúl hacia todo el mundo porque hasta el año 1988 gubernalmente estaba prohibiendo a surcoreanos sacar pasaportes salir del país cuál fue la razón es un país muy pobre la razón si ellos salen al extranjeros gastan monedas gastan dinero no podemos mal gastar nuestro dinero entonces qué pasa hacia surcoreanos no les permitía conseguir pasaportes pero después de la olimpiada en el año 1989 salió una nueva ley entre los surcoreanos a partir de 45 años de edad hacia arriba puede conseguir pasaporte puede salir a extranjeros un día el pasaporte lo leyó creyó como la voluntad de Dios él sacó el pasaporte para él y su esposa en el año 89 él viajó a Alemania alguna ciudad de los Estados Unidos y compartió evangelios alguna persona recibió la salvación ellos solicitarán al pastor Oksu Park que enviara al misionero de la misión Buenaventura de esta manera en el año 89 la misión Buenaventura envía su primer misionero a extranjeros al país Alemania y después a Estados Unidos a Japón y luego a Sudamérica como anoche ustedes han visto anoche nosotros hemos cumplido 30 años de aniversario de la misión extranjera de la misión bandera apenas solo pasaron 30 años Dios nos bendijo en gran manera ahora estamos trabajando en más de 100 países y muchos extranjeros pudieron recibir la salvación y todos los misioneros enviados por la misión Veranueva como ellos fueron formados en la escuela misionera por donde quiera que llegaba llegaron sin conocer ni siquiera abecedarios solamente con fe que Dios nos ha enviado si anunciamos el evangelio de la salvación Dios nos depende y Dios nos bendice con aquella fe llegaron a diferentes países del mundo aquí en los Estados Unidos Centro América Sud América y ahora se levantaron muchas iglesias y solo en Latino América tenemos casi 100 iglesias 24 misioneros enviados 98 ministros nativos egresando de las escuelas que los misioneros establecieron con fuerza estamos anunciando el evangelio y Dios nos ha bendecido en gran manera hoy yo me gustaría invitar a dos misioneros un misionero que fue enviado al país república dominicana el otro misionero quien fue enviado al país Brasil y quisiera escuchar cuando ellos fueron enviados como fueron enviados como pasaron como nuestro dios les bendijo mientras tantos que anunciaban el evangelio dirigir las personas hacia la salvación y primero quisiera invitar el misionero Emmanuel Kim quien fue enviado para el país república dominicana y previamente vamos con su testimonio como en el primer tiempo llegó al país república dominicana y dios le bendijo ahora como está luego al misionero Kim quien fue enviado para Brasil y con un aplauso vamos a invitar a el hermano de que le aplausos buenos días como está usted yo recibí la salvación en el año 1989 en aquel tiempo yo era estudiante de secundaria tenía 17 años la iglesia donde yo congregaba estaba ubicado en una ciudad se llama Tegu como Pastor Pablo mencionó el primer misionero que envió a Alemania ese misionero estaba en mi iglesia por unos meses él estaba en mi iglesia y también los otros pastores que estaban en mi iglesia también fueron enviados a otros países por misioneros por medio de ese ambiente Dios me hizo sembrar su corazón para ser misionero desde último año de mi secundaria mi corazón comenzó a surgir para ser misionero por eso por guía de Dios yo comienzo a estudiar yo tomé una carrera de universidad para aprender idioma mandarín por eso por cuatro años yo estudié mandarín dos veces yo tuve oportunidad para viajar a China el primer viaje de China fue por viaje de misionero segundo fue por ser expositor de un retiro espiritual de la iglesia dos viajes me hicieron como sembrar mi corazón en China cuando la misión hizo investigación por cada ministro si desea ser misionero o no así yo respondí que sí había tres opciones del país que me hizo elegir primera opción China segunda opción China tercera opción China porque el único país que yo viajé fuera de Corea fue China pero la voluntad de Dios no fue el país China la voluntad de Dios era vivir en la República cuando yo era evangelista yo leí un pasaje de la Biblia libro de Hechos Jesucristo dijo a Apóstol Pablo dijo que levántate yo te enviaré lejos a los Gentiles cuando yo leí ese pasaje de la Biblia me hizo meditar un poco más profundamente la voluntad de Dios es para que yo viva en los Gentiles fuera de un país pero no es el país que está lejos pero unos meses después hubo rotación de ministros yo vino esa carta y estaba escrito mi nombre la misión me envió a la República Dominicana para conformar a su promesa yo no sabía dónde estaba ubicada la República Dominicana 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 África me parecía si yo pensaba que la República Dominicana estaba ubicada en África pero no era así porque estaba ubicada en Mar Caribe la verdad Dios conformó a su promesa yo soy nada y nadie pero puedo estar dentro de la promesa que Dios había levantado por su siervo no por otra condición sino por estar incluido en esa promesa Dios me envió a la República Dominicana God sent me to the Dominican Republic and I've been living for over 11 years there God confirmed his promise in the Dominican Republic working strongly también Dios ha permitido un buen instrumento del Evangelio se llama Colegio de Música Gracias por medio de la fe de siervo de Dios cuando inició el colegio según mi punto de vista no tenía nada de buena condición en la iglesia pero la única condición fue la promesa de Dios la fe de siervo de Dios la promesa por medio del Colegio de Música Gracias ahora mismo la iglesia de la República Dominicana la sede solo está ubicada en Santiago estamos orando para abrir otra sede en capital de la República Dominicana la República es una isla pequeña 11 millones de habitantes pero en capital Santo Domingo vive 4 millones y medio pero tengo 11 años pero todavía en capital no hay una sede de la región pero no por mi esfuerzo por regalo de Jesucristo en la iglesia de la República Dominicana es la fe de siervo de Dios y el colegio de música de gracia está trabajando fuertemente en la República Dominicana por medio del colegio de música de gracia nosotros recibimos donación del terreno por parte de Alcaldía de Santo Domingo alcalde cuando él vio presentación de estudiantes de colegio de música gracias y las maestras también él le gustó mucho él le pidió que construyera el colegio de música gracias en su municipio y el major asked to please build the gracious musical school building and facilities inside of his district so they donated 10,000 square meters of land gracias a Dios fue gratis y también Santo Domingo está dividido por cuatro municipios en Santo Domingo es divided among four different regions otra alcaldía de Santo Domingo one other municipality in Santo Domingo por favor escuela para que sea fundado en Santo Domingo este please establish the gracious musical school within my region too this is how they are supporting us and very grateful towards God of how he has worked in the church in the Dominican Republic not through my own faith but through the faith within the good news mission and the faith within the heart of the servant of God thank you very much también hay el pastor quien fue enviado por Brasil tiene un testimonio tan precioso entonces quisiera invitarle para poder oír su testimonio mientras tanto que quería anunciar el evangelio como Dios le bendijo en el país Brasil vamos a invitar al pastor Boms aquí con una favorita de la boms aquí buenos días good morning con dos traductores hoy él puede hablar en portugués creo que no se van a poder entender si yo hablo en portugués me van a poder comprender bueno voy a hablar en coreano so I will speak in korean hace 20 años fui enviado a brasil 20 20 years ago I was dispatched to brazil many times pastor park mentioned during his sermon about how he sent me to brazil i was young in that picture i was 37 years old by then when pastor park sent me to brazil he said to me first buy a ticket in korean airlines en aquel tiempo había un vuelo de korean airline desde seul a los ángeles los ángeles a san paulo korean airlines had a flight that went from seul to la and then from la to sao paulo brazil y cuando tú estés en avión bus que tu pais al and when you're riding the plane look for your country people and them to the avi and witness to another Korean while you're in the plane and wait to another Korean while you're in the plane and I did not have any knowledge about the Brazil I never thought in my mind that I would be dispatched to Brazil but the pastor Park had planted a word within my heart you know what it means that Jehovah will be in front of you If you preach the gospel everything will be included within the gospel If you preach the gospel God has everything that you need provided and included within the gospel that you preach I didn't know I didn't even have one person that I knew in Brazil I didn't know a word of Portuguese but I can't go but according to the advice of pastor I purchased the ticket to go to go to go to Brazil dirigir un retiro después de haber dirigido un retiro en Los Ángeles cuando me estaba listando para ir a un aeropuerto LA 목사님 me llamó el pastor de Los Ángeles de nuestra misión me llamó y mire, mire, ven que reciba la llamada telefónica al momento de atender la llamada telefónica cuando me respondió ese teléfono y el que me llamó me dijo cuando usted llega en el aeropuerto San Pablo en su mano una hoja de papel donde está escrito misión Buenas Nuevas misión Buenas Nuevas así usted llegue así el perdón el pastor su padre le dijo cuando usted llegue al aeropuerto de San Pablo solamente que llegue con una hoja de papel donde debe estar escrito misión Buenas Nuevas cuando yo llegue cuando llegue al aeropuerto San Pablo con mi familia con mis hijos en una mano lleve la revista Misión Buenas Nuevas cuando llegue con mi familia con mi familia en una mano había una copia de la revista de la revista y un koreano desconocido se me acercó y me saludó usted es pastor y un conocido korean person me approached y me dijo ¿tú eres pastor? y él los invitó para su casa y nos invitó a su casa y él nos prestó su cámara principal y él nos permitió a su casa su principal y él nos permitió quedarnos durante 54 días hasta que pudimos encontrar una casa para rentar y él nos permitió a su casa durante 54 días hasta que podíamos encontrar una casa y él fue la persona quien fue la primera persona que nos recibió para su casa él fue el primer el primer o sea el primer el fruto del evangelio en el país de Brasil yo le hice una pregunta ¿Usted de dónde nos conoció? ¿Usted cómo llegó al aeropuerto? Y luego yo supe que cuando yo estaba en Los Ángeles dirigiendo un retiro En aquel lugar a la gente yo dije, ahora me voy a Brasil como misión Pero sin tener ningún conocido Cuando yo fui al retiro, dije a la gente, ahora me voy hacia Brasil Y no conocí a nadie Entre los que me escucharon Una hermana se acordó de mi comentario Y esta hermana vive en Albacuque de Estados Unidos Tiene un salón de belleza En su negocio se encuentra con Anciano Y esa hermana vive en Albacuque de Estados Unidos Y ella se encuentre con otras personas ¿Halabuerto, dónde vive usted? Pregunta a Anciano, ¿de dónde es usted? Yo resido en San Pablo de Brasil Yo vivo en San Pablo de Brasil ¿Cómo usted pudo llegar hasta esta ciudad? Mi hijo vive en esta ciudad San Pablo, ¿de dónde vive? En San Pablo, ¿quién vive? en San Pablo también vive mi hija mi hija también vive en San Pablo ¿usted cuando regresará a San Pablo? después de un mes voy a regresar a San Pablo esta hermana le contó una familia del Michelin va a ser enviado a San Pablo pero en San Pablo no tiene ningún conocido 할abuji 집 주소나 연락처 하나 주실 수 있어요 ¿señor los puede apoyar? ¿usted puede pasar su domicilio para que el misionero pueda recibir algún apoyo cuando llegue? ¿i esa hermana después de haber conseguido un número telefónico de la hija del señor llamó a ella? y la hija de ese señor tenía un restaurante en San Pablo pero escuchando el comentario que viene una familia misionera sin tener ningún conocido se comunica con su hermano hermano tú vaya que vende al aeropuerto para recibir al misionero el arca de novia por más que llegó a la cumbre de monte Ararat pero esperó 40 días que se bajara el nivel de la agua luego envía un cuervo el cuervo después de 7 días perdón la paloma se regresa y luego la paloma porque se regresó aún no había donde la paloma puede sentarse ¿por qué se regresó? ¿por qué se regresó? porque se regresó porque se regresó la paloma puede sentarse y luego otra vez y luego otra vez novia envía la paloma después de 7 días regresó en un pico con una hoja de planta y por más que yo he llegado a San Pablo pero con mis maletas no tenía donde irme en una casa de una persona que me hizo favor que de 54 días por más que tuviera dinero que no iba a poder conseguir una casa sin saber nada de la ciudad de San Pablo porque en San Pablo solo para poder conseguir una casa de alquiler se necesita dos avales porque en order to get a rental house en San Pablo you need the support of two people imagínense la casa de un desconocido una familia entera quedar hace 54 días es algo imposible como novia después de 54 días pudo salirse del arca como novia después de 54 días pudo salirse del arca pude tener una llave en mi mano la llave de un departamento después de 54 días que llegamos a San Pablo yo conseguí una llave de un apartamento en San Pablo 15 días después de 15 días mi visa fue un viaje para irse por más 15 días que yo fui a Brasil era una visa turista que solamente vale 15 días y la visa que recibí para ir a Brasil fue buena solo 15 días 15 días después de 15 días no hay la manera de prolongar después de 15 días no hay la manera de prolongar 15 días pero yo ahora el Evangelio estuve leyendo la Biblia que el Evangelio que el Evangelio que el Evangelio estra le leyendo estra estra que el Evangelio que el Evangelio esra En el libro de Estra, el rey levanta un decreto. Que leí en el libro de Estra, el rey levanta un decreto. Mientras tanto que yo leía, yo dije, yo soy un inmigrante, o sea, yo soy un inmigrante ilegal en este país. En el libro de Estra, el rey levanta un decreto para que yo sea legal. So I started to have a feeling inside of me, I think that God will create a decree in order to legalize my situation. Luego entró un nuevo presidente, él levanta un decreto que todos los inmigrantes ilegales en el país ya son legales. Y luego un nuevo presidente comenzó su tiempo de servicio, y él estableció un decreto que los inmigrantes ilegales became inmigrantes. En el año 1998, el decreto que libera todos los inmigrantes ilegales para que se convieran legales, que después de diez años se levantó, nos tocó. Yo era ciego, era sordo, o sea, no sabía hablar el idioma, pero en esta misión me envió solo por fe. Y dentro de aquella promesa de la fe, Dios había provisto todo lo que era necesario para los misioneros. So within that word of the promise of faith, Everything that I needed was provided for within that promise of God. En el primer tiempo hubo mucha dificultad. During the first years I went through a lot of difficulty. Esta foto es la foto que después que yo he llegado a Brasil, mi primer Navidad en Brasil. Yo llegué el día 15 de enero. I arrived there the 15th of January. 25 de diciembre. And that is the 25th of December, the 18th. So almost a year had went by. No había ni un miembro. We didn't have a single church member. Y por eso colocando una cámara ahí adelante. That's why placing a camera up front. Es la opción automática. In the automatic option. Corriendo los poemos y luego tomamos una foto. We ran and then we put ourselves and then the picture was taken. Ni siquiera una persona hubo quien puede presionar el botón de la cámara para mi familia. So we didn't even have a member who could basically take a picture of us. So we didn't even have a member who could basically take a picture of us. Aunque inició con mucha dificultad. So even though we started with a lot of difficulty. Uniru 처음에 영접해줬던 그 공항에 요번이 딸입니다. La señora. Esa señora que está de pie es la persona quien nos recibió en el aeropuerto sin conocernos. The lady who was standing there was the lady who was our host and received us in the airport. Ese es el primer salón del culto donde el pastor Pablo Shin nos visitó. That is the first church location and that is pastor Pablo Shin. 그때는 머리도 많았습니다. Había muchos sabellos. There were a lot of hair by then. Ese es nuestro primer salón del culto. So that is our first church location. Y me, yo también era joven, guapo. I was long and handsome also. Pero en el primer año que yo llegué en Brasil, perdí 20 kilogramos del peso. 14, 14 kilogramos. Por eso la foto se ve bien flaca. 50만 명es que us었습니다. No, ya las ropas mías, ninguna ropa me quedaba. Y luego Dios empezó a salvar muchas personas. And then God started to save many people there. 2001년에 박옥수 목사님이. En el año 2001, el pastor Oksu para los visitó. In the year 2001, we received a visit from Pastor Oksu Park. Y luego que 옆에 Adriana 라고 하는 주들 교회 청년 자매가 통역이 됐습니다. Y una joven de mi iglesia cujo nombre es Adriana como traductora ajudo al pastor Oksu Park. A youth named Adriana served as a translator for Pastor Oksu Park. 지금은 목사님 며느리가 됐습니다. Ella llegó hacia la nuera del Pastor Oksu Park. And she then became the daughter and daughter of Pastor Oksu Park. We never knew at that time. En aquel día tomamos una foto. So we took the picture at that time. 지금은 대부분이 다 성교사가 되어있습니다. Aquí las chicas, la mayoría actualmente son missionaries. Many of those youths are missionaries now. Esos es el edificio de mi iglesia actual. That is the current church building nowadays. And that is the main service hall in our church. Luego nosotros en el Expo Cristiano ante 3,000 líderes cristianos pudimos predicar. We were able to preach to 3,000 people in a Christian people Expo. 그리고 올해는 이 Expo Cristiano에 하고서 목사님이 주 강사로 30분 동안 말씀을 전하게 초청받았습니다. El organizador del Expo Cristiano invitó al pastor Oksu Park de la forma manera oficial para este año para que él sea predicador, predicador principal que predique durante 30 minutos. The organizer of the Christian Expo invited us to park to become the main speaker during that Christian Expo this year. 저희 성교회는 Nuestra mission, our mission 아무것도 준비되어 있지 않아도 Aunque no tengamos nada Even though we don't have anything 하나님의 뜻이면 Si fuera la voluntad de Dios If it was the will of God 우리 발을 내리겠습니다 Y nos envía He will send us 발을 pico 가는 동안에 Mientras tanto se que notamos pisadas de pie And if we walk the steps of faith 하나님 모든 것들을 준비해�amos Dios prepara todas las bendiciones God prepares and provides everything for us Muchas gracias Muchas gracias Bueno, gracias Una vez más nosotros pudimos reafirmar Mientras tanto que realmente quiera compartir el Evangelio De la salvación Que trate de dirigir las personas hacia la salvación que hay en Cristo Jesús Como missionarios A pesar de muchas dificultades Dios nos salva Dios nos rescata de diferentes situaciones Dios nos rescata de diferentes situaciones Dios nos bendice en gran manera Algunos de ustedes ya están pensando para ser missionarios Bienvenido al mundo de missionarios Welcome to the world of missionaries Sean missionarios Become missionaries Lleven el Evangelio a extranjeros Dios les va a bendecir en gran manera Muchas gracias Thank you very much Hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana Thank you